Carta a Mitrás Tatarabuelo Francisco Narciso de la Prida Estimado don Francisco Narciso de la Prida, a través del muro de adobe sanjuanino tañen sus sentencias. Su voz es tótem opuesto al vacío. En el saguán de su casona colonial, Micaela lo intuye y se perfuma. Sus padres lo moldean de laja y mármol, de naranjo y sauce, pero su presencia engalana las tertulias de provincia al igual que un cofre de platino. Sus pasos en el cabildo todavía repican. Su declaración en Tucumán es un siseo eterno. El corazón del pueblo lo recuerda a diario, en sus trajes de gala o en sus alpargatas de vértices cortados. Su aliento sublevado en la estatua que Lola Mora cinceló aún demanda la absoluta independencia. Usted es la joya que se gestó en la estirpe primigenia. El aljibe en donde una se sumerge sin miedo, la preclara luz de la aurora. Fluye por sus venas un potranco carente de odio porque usted amó a la patria más que a usted mismo. Como por eso derramó su bocanada de mártir sobre los bordes de la incomprensión diluvial de los otros. Los montes, los cascos viscerales, los fusiles pastosos en la humareda. Todo es íntegro en su vida y en su muerte. En la nueva batalla por venir, sus huestes vendrán a rescatarlo de a miles. Seré más añeja que usted en este siglo, pero menos digna. Me inunda la esperanza de presentarme ante usted algún día para que roce con su sombra majestuosa mi persona pequeña, prohombre esencial en estos y esos suelos. Lo saluda con profunda admiración su chosna Patricia Díaz Vialet.